Hola a todos, el día de hoy vamos a preparar un ceviche de camarones con ingredientes que podemos conseguir en las tiendas de uno. En las tiendas de uno podemos encontrar los ingredientes necesarios para nuestro ceviche. Nuestro ingrediente principal son los camarones para acompañar nuestro ceviche con las galletas saltín noel, mayonesa baja en grasa y salsa de tomate set. No olvidemos el ají picante, cilantro y cebolla picada, junto con zumo de limón, agua de ajo con un poco de vinagre, sal y pimienta. El primer paso para nuestra receta es hervir agua en una olla con el fin de cocinar por más o menos 3 minutos nuestros camarones. Luego de esta corta espera debemos pasar los camarones a un recipiente de agua fría. En este caso yo coloqué unos cubos de hielo, para que la textura de nuestro camarón quede deliciosa. Luego de tener fríos nuestros camarones, procedemos a servir en un vaso. Adicionamos sal y pimienta al gusto. Después agregamos nuestra cebolla y cilantro picado. Tomamos nuestro ají y adicionamos al gusto de cada uno, junto con la salsa de tomate y la mayonesa cef para crear nuestra salsa rosada, típica del ceviche de camarones. Recuerden que todos estos ingredientes los pueden adicionar en las cantidades de preferencia para cada uno. Adicionalmente, debemos agregarle el agua de ajo con vinagre reposado por uno o dos días y jugo de limón. Después de tener nuestros ingredientes en el vaso, con una cuchara empezamos a mezclar para que quede homogéneamente todos los ingredientes que hemos agregado a nuestro ceviche. Finalmente, decora con unas hojitas de cilantro y acompaña con galletas de sal, saltinol. Terminamos con nuestra receta de ceviche de camarones en casa. Hasta un próximo video, cocinando con de uno.